También hay mujeres que golpean también a su esposo, también hay mujeres que lo hacen, pero los hombres, pero no es que se lo gane señorita, eso no se debe hacer, ni el hombre se cambia a la mujer ni la mujer se cambia al hombre, no se debe, todos nos debemos respetar, todos nos debemos querer, desde que comencemos, ustedes que son los que van surgiendo, ustedes que son la semilla, ustedes que más en un futuro van a tener una familia, una pareja, les recuerdo que debemos amarnos, querernos y respetarnos, como les decía yo ayer a los de Quito, cuando se pierde el respeto, cuando se pierde el respeto, ¿cómo se pierde el respeto? cuando comenzamos a tratar mal verbalmente, diciéndole cosas feas a las mujeres o a los hombres, o cuando nos agredimos físicamente, ¿cómo es agredirnos físicamente? Cuando nos golpeamos, entonces todos nos debemos de querer, todos nos debemos de respetar, les vamos a darnos un aplauso a todos y a todas por el fin. ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua, mua!